Dime corazón por qué tan triste Que acaso no tenías lo que querías Despreciaste el amor que te ofrecía Y ahora vuelves a mi lado arrepentida Yo tenía mi cariño que ofrecerte Era poco pero te lo daba siempre Sin embargo lo que él pudo ofrecerte Fue dinero, hipocresía y mala suerte Y es que tú me engañaste Al decir que me querías Que tu amor era puro Sincero y sin mentiras Desde el día que te fuiste Me quedé sin alegría Por eso ya no te quiero ver Has destrozado mi vida Yo tenía mi cariño que ofrecerte Era poco pero te lo daba siempre Sin embargo lo que él pudo ofrecerte Fue dinero, hipocresía y mala suerte Y es que tú me engañaste Al decir que me querías Que tu amor era puro Sincero y sin mentiras Desde el día que te fuiste Desde el día que te fuiste Me quedé sin alegría Por eso ya no te quiero ver Has destrozado mi vida Por eso ya no te quiero ver Has destrozado mi vida Nunca no te quiero ver Sabes por eso ya no te quiero FIRMEN